Por la tarde te encontré, escondida entre la gente Yo sabía de un café, de pronto te vi ahí enfrente No sabía qué decir, eran años ya sin verte Tu sonrisa me hizo huir, la verdad es que como siempre Hablamos un momento, tú tenías que irte No quedamos en nada, pero te volviste Cuando me volví Andame, náchame un cable Pero un cable de verdad Que me lleve a donde estás Aún no es demasiado tarde No podemos intentar Ahora sé que voy a amarte hasta el final Por la noche te llamé Pregunté por ti y no estabas Y no sé con quién hablé No quise decirle nada Luego sin saber por qué Fui a la puerta de tu casa Por si te podía ver Por si acaso no tardabas Sentaba los recuerdos, no podía irme Con miedo de que tú pudieras descubrirme Pero no te vi Andame, náchame un cable Pero un cable de verdad Que me lleve a donde estás Aún no es demasiado tarde No podemos intentar Ahora sé que voy a amarte hasta el final Anda, nena, échame un cable Pero un cable de verdad Que me lleve a donde estás Aún no es demasiado tarde Lo podemos intentar Anda, nena, échame un cable Pero un cable de verdad Pero un cable de verdad Que me lleve a donde estás Aún no es demasiado tarde Lo podemos intentar 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 Tener la puerta de tu casa